Hola, ¿qué tal chavos? El día de hoy estaremos hablándoles un poco del tema de la robótica y para eso el día de hoy tendremos al Dr. Eduardo Espadas y nos encontraremos en la Universidad Politécnica de Yucatán. Como recordarán, anteriormente tuvimos un programa sobre el brazo robótico y aprendemos la diferencia entre una máquina y un robot, pues hoy vamos a profundizar mucho más en estos temas. Así que si tú quieres aprender, no te despegues y quédate con nosotros aquí en... Ingenio Viral. La carrera de robótica computacional responde hoy en día a las necesidades del país de contar con profesionistas especializados que integran conocimientos de las diversas áreas como son la computación, la electrónica, el diseño digital y la misma robótica. Estas diversas áreas, al integrarse, permiten el desarrollo de dispositivos que a lo largo de los años se han vuelto cotidianos y hasta pasan desapercibidos en nuestra vida, como son los teléfonos celulares, los videojuegos, las cámaras fotográficas, etc. Es por ello que el ingeniero en robótica computacional debe ser un profesionista con conocimientos sólidos en las áreas antes mencionadas, ya que el principal objetivo de su especialidad es generar soluciones tecnológicas al servicio de las personas a través de dispositivos electrónicos y sus correspondientes software. En la práctica profesional se darán a la tarea de innovar y desarrollar productos tanto para el uso personal como de aplicación industrial. También debe ser personal capacitado para implementar proyectos de automatización industrial en diferentes ámbitos como los de producción masiva. Es por ello que se requiere de una fuerte preparación teórico-práctica en técnicas de control automático, instrumentación, máquinas eléctricas, robótica y mecatrónica, entre otros. Un ingeniero en robótica computacional es capaz de diseñar, construir y mantener dispositivos electrónicos con su respectivo sistema de software, utilizar herramientas especializadas para apoyar en los procesos de prueba y error para generar productos con altos estándares de calidad. También es capaz de trabajar de manera interdisciplinaria en el diseño y construcción de diversos dispositivos, tanto para aplicaciones industriales como las de servicio, entre las que destacan el área médica, aparatos electrodomésticos, etc. Un ingeniero en robótica computacional puede trabajar en empresas o instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que se dediquen a los giros de manufactura, redes de comunicación de datos, diseño y construcción de sistemas digitales o embebidos, fabricantes de equipo electrónico y computacional y de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Si tú estás interesado en aprender o conocer más sobre esta carrera, quédate en Ingenio Viral, donde estaremos hablando con un académico de la Universidad Politécnica de Yucatán para adentrarnos más en este tema. ¡Acompáñanos! Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Espadas. Yo soy ingeniero en electrónica de profesión, con un doctorado en ciencias en telecomunicaciones, con la especialidad en el desarrollo de software para procesamiento digital de señales para formar imágenes por radar. Actualmente soy secretario académico de la Universidad Politécnica de Yucatán. Los quiero invitar a conocerla, a conocer nuestros planes de estudio, nuestra ingeniería en robótica computacional, ingeniería de datos y la ingeniería en sistemas embebidos computacionales. Para más información pueden entrar a la página www.upy.edu.mx Amigos, el día de hoy les tenemos preparado un programa especial. Estaremos hablando de la robótica yucateca. Para eso nos acompaña el doctor Eduardo Espadasalana, secretario académico de la Universidad Politécnica de Yucatán. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Bienvenidos ustedes aquí a su casa. Bueno, ya hablando sobre el tema, hemos escuchado hablar sobre robots, ¿no? Los vemos en la tele y creemos que está alejado de nosotros. Usted nos, pero hablando ya en Yucatán, ¿nos podría decir cuál es la visión que se tiene de este campo, del campo de la robótica aquí en Yucatán? Claro. Mira, aprovechando que mencionas que los robots, clones en la tele, etcétera, vale la pena que platiquemos sobre qué es un robot, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando escuchamos robots nos imaginamos a un Terminator, yo creo, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Hay robótica de servicios y hay robótica industrial. Todos los brazos robóticos que están en las armadoras de carros, en las grandes industrias, todas las bandas estas que transportan artículos para fabricar. Nuestro propio coche también es un robot. Hay muchos tipos de ellos, ¿no? Y no tiene que ser un Terminator para que tú digas, ah, es un robot. Contigo, un coche también lo es. Tiene partes mecánicas, tiene un software, tiene un hardware, y todo eso trabaja entre sí para hacer una función. ¿Qué le faltaría para que tenga todo el concepto aquí de robot a un carro? Pues que sea autónomo, porque ese es el sentido que se le da a la robótica. Son aparatos ahí que realizan tareas de manera autónoma, ¿sí? Y ya con eso se cierra el concepto de un robot, ¿no? Que ya los hay, ¿no? Ahí ya hay carros autónomos, el de Google, el de Tesla. Y siendo más específicos, aquí en Yucatán, hay un crecimiento muy, muy importante en los últimos años del área de las TICs, ¿sí? En este sector. Y somos un polo muy importante en la región. Y a nivel país hay también una inversión muy fuerte y un crecimiento muy importante de esta área, de las tecnologías de información y comunicación. ¿De acuerdo? La industria requiere de gente especializada que haga sus procesos inteligentes, que los vuelva autónomos, que los vuelva robustos ante errores humanos, ¿sí? Pasando a otros sectores, por ejemplo, en el campo, que hay muchísimo que hacer aquí en Yucatán, que esa es una apuesta muy fuerte de nosotros como entidad. El campo yucateco tiene muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, dando un ejemplo específico, los cultivos en el sur del estado, de naranja, por decir así. Yo puedo inventar un sistema que monitoree de manera autónoma la salud de las plantas, de las matas, de los arbolitos de naranja, ¿no? Que puede ser un vehículo aéreo no tripulado, que le montemos ahí una camarita o un radar, todavía más robusto, que monitoree la salud de las plantas, si les falta riego, cómo van de salud de los frutos, etcétera, mediante ciertas tecnologías ya específicas de la visión computacional, que es una rama de la robótica computacional que tenemos aquí en la universidad. Entonces, imagínate, tú ya sabes qué sectores les falta agua mediante un sistema autónomo de riego, también implementado por ingenieros de la robótica, pues que ya riegues de manera sectorizada, de manera inteligente, incluso para las cosechas. Puedes ya monitorear qué frutos están listos para cosechar, en qué lugar están, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucho que hacer y la industria lo sabe, incluso fue una de las necesidades que planteó la Canieti, la Cámara Nacional de Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, algo bien nos trata, o sea, ¿sabes qué? Estamos creciendo en este sentido y nos faltan ingenieros que desarrollen estas aplicaciones. Ah, bueno, pues ahí está la ingeniería robótica computacional, ¿de acuerdo? Ok. Doctor, ya nos comentaba que, por ejemplo, este sistema, estos sistemas se pueden instalar, por ejemplo, en el campo, pero ¿cuál es el plan que tiene Yucatán para todo, cuál es el plan que tiene Yucatán en este campo de la robótica? Bueno, va siempre en el sentido de darle un empuje al sector industria y al sector comercio. ¿Cómo lo hacemos? Para que sean más eficientes y más rentables. Y una de las formas, por supuesto, es producir más rápido, ¿no? Producir más rápido, hacer de manera autónoma ciertos procesos durante la fabricación, durante la distribución, durante las ventas, etcétera, de los productos o servicios. Y la robótica es un área que empata muy bien con esto, en este sentido. Porque puedes tener desde la implementación de sistemas mecánicos hasta el control de ellos mismos para que puedas realizar sus tareas. Ese es el plan que tiene Yucatán a nivel Estado. ¿Cuál es la ingeniería que logra este propósito, la robótica? Bueno, doctor, muy interesante todo lo que nos aumenta. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con esta entrevista? Se realizó el Certamen de Innovación e Invenciones Tecnológicas en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida, organizado por las CIES a través de la Dirección General de Investigación e Innovación. Fueron tres las categorías donde participaron 25 proyectos, de los cuales 12 fueron de la categoría de Seguidor de Líneas, 7 de Brazo Robótico y 6 de Competencia de Sumo. En total, fueron 40 estudiantes que participaron de siete instituciones distintas, Universidad Modelo, Universidad Tecnológica Metropolitana, Instituto Tecnológico de Mérida, TecMilenio, Universidad Politécnica de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Tecnológico Superior de Progreso. En la categoría de Seguidor de Líneas, el tercer lugar se lo llevaron Aldo Quintal Pereira y Sara Garrido Ávila, de la Universidad TecMilenio. El segundo lugar se lo llevó Guillermo Falcón Guillermo y el primer lugar Manuel Vera Durán, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En la categoría Brazo Robótico, el ganador del segundo lugar fue para el equipo de la Universidad Politécnica de Yucatán, conformado por Rubín No Manzanero, Ernesto Magaña Pech y Julio Elpuche Valdán. El primer lugar fue para el equipo de la Facultad de Ingeniería de la UADI, conformado por Luis Fernando Lozano Peniche y Alejandro Castillo Pincus. En la categoría de Competencia de Sumo, el tercer lugar fue para el equipo de la Universidad del TecMilenio, conformado por José Aguilar Vera y Carlos Moya García. El segundo lugar fue para Rosa Arzavia León, de la Universidad Modelo. El primer lugar se lo llevó Sergio Campo Ochoa, también de la Universidad Modelo. Al finalizar, el director general de Investigación e Innovación, el doctor Alejandro Ramírez Loría, felicitó a los ganadores y animó a los jóvenes participantes a continuar con el desarrollo de las habilidades que los ayuden a integrarse a los entornos de trabajo enfocados hacia las tecnologías de la información y comunicación, que actualmente serán fundamentales en el desarrollo económico de Yucatán. El pasado viernes 10 de febrero, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, CEPCIS, el Foro Científico Juvenil 2017, donde participaron 120 jóvenes estudiantes de nivel bachillerato y de universidad que expusieron los trabajos de investigación que han realizado en conjunto con los centros de investigación participantes. En el evento, el doctor Alejandro Ramírez, director general de Investigación e Innovación, comentó la importancia de contribuir en la generación de personas capaces de adaptarse a los entornos que se requieren para generar una economía basada en el conocimiento. El objetivo del foro es generar un espacio para la presentación y divulgación de los resultados correspondientes a los proyectos de investigación de los jóvenes pertenecientes a SAVIA e Impulso Científico Universitario, que forman parte del programa de formación temprana de científicos. Entre las instituciones y centros de investigación participantes, destacan el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, SISI, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, CINVESTAP, Unidad Mérida, Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Ideyo Noguchi, la Universidad Autónoma de Yucatán en sus diferentes facultades, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, UNAMS y SAL, entre otras. Las seis áreas de conocimiento de los diferentes proyectos fueron salud, desarrollo urbano y medio ambiente, cultura maya, desarrollo social, innovación y economía del conocimiento y educación y desarrollo agroindustrial. Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí en Ingenio Viral y el día de hoy estoy acompañado por estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán. Están conmigo Sofía, Ana y Fernando que nos van a platicar sus experiencias aquí en este fantástico proyecto. Yo tengo una pregunta muy particular sobre el asunto de la robótica, ¿cuáles han sido sus experiencias desde que están en esta universidad? Bueno, pues hemos tenido un montón de muchas conferencias, hemos asistido a unos cursos para enfocar a lo que viene siendo la programación ya más directa como son para embebidos y ingeniería en datos. De igual manera nos han traído un pequeño robot para interactuar con él, entre otras cosas que hemos hecho, como una pequeña representación de robótica con Legos. ¿Y qué ha sido lo más interesante que han visto aquí desde que entraron? Pues yo creo que lo más interesante fue el hecho de que entramos y fue como un boom, nos empezaron a dar todo un cuatrimestre en inglés, junto con varias conferencias, varios cursos, nos trajeron los robots que comenta mi compañera, nos trajeron los Legos y eso es como que lo interesante de que el hecho de que sea bilingüe no sea internacional y sustentable, o sea, nos ha hecho que combinemos todo y la tecnología. Y ahora que tienen todo este conocimiento previo, ¿a qué les gustaría dedicarse más adelante para poder utilizar todo lo que han aprendido? Pues a mí sinceramente me gustaría crear una nueva compañía junto con mis compañeros y poder lograr que México sea uno de los que estén en la punta en la innovación y exportación de tecnología. Pues ya escucharon, chavos, todos estos estudiantes están muy contentos de estar aquí en la universidad a la que ustedes también pueden pertenecer. No se despeguen de aquí de Ingenio Viral donde vamos a seguir aprendiendo mucho más sobre este fantástico proyecto sobre ciencia y tecnología. Actualmente existen una gran variedad de robots que son perfectos para el hogar. Ya que brindan una serie de funciones que facilitan la vida en casa, al igual que sirven de compañía para los niños y los adultos mayores. Conozcamos algunos de ellos. A través de una cámara incorporada, Buddy es capaz de recorrer diferentes espacios y reconocer alguna actividad inusual, lo cual lo hace un perfecto ayudante en la seguridad del hogar. Asimismo, es un gran acompañante para las personas mayores, gracias a su interfaz que facilita el acceso a la tecnología y a la interacción social en entornos virtuales. Tapia es un robot con el cual es posible conversar, ya que se adapta al ritmo y al contenido de la plática. También responde a comandos de voz y tiene la habilidad de detectar cuando estás feliz y comenzar a reproducir tus canciones favoritas. Por último, AIDO es un robot que reconoce a cada miembro de la familia y puede ser un maestro para los niños del hogar, ya que a través de diferentes efectos de sonido, gráficos y movimientos propicia el aprendizaje. De igual manera, cuenta con un sistema de entretenimiento único, el cual incorpora un proyector de video para visualizar contenido multimedia en cualquier espacio de la casa. Bueno, chavos, seguimos aquí en la Universidad Politécnica de Yucatán con más estudiantes. Esta vez están conmigo Enrique y Alejandra que nos van a platicar un poquito más de sus experiencias. Pero antes de todo esto, me gustaría saber qué tipo de intereses los llevaron a acercarse a la universidad y todo esto de la robótica, la ingeniería de datos y toda la tecnología que les ofrece esta universidad. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de esta escuela lo primero fue que es bilingüe, internacional, sustentable. Y a mí me gusta mucho la parte de la tecnología, la innovación y el diseño digital en 3D. ¿Y qué creen que los chavos que nos están viendo podrían llegar a pensar o interesarse? ¿Hay algún mensaje que quisieran decirles a nuestros televidentes? Pues, principalmente, que se animen a entrar a una ingeniería especialmente en esta escuela. Las oportunidades que ofrecen luego de salir y todos los conocimientos que se les van inculcando de inglés, álgebra lineal, en mi caso, ingeniería robótica computacional, veremos lo que es el futuro, básicamente, programación de inteligencias artificiales. saliendo de eso, pues, sería bastante bueno que más gente se interesara en ellas. Rompamos los paradigmas, mujeres, hombres, cualquier persona que se quiera meter a las carreras, sería bastante bueno. fantástico. ¿Y qué opinan sobre todo esto sucediendo aquí en Yucatán, sobre la llegada de la ciencia y la tecnología y el hecho de que esta universidad esté ofreciendo este tipo de acercamiento para toda la sociedad yucateca? Pues, yo digo que eso va a ser un avance muy importante para el Estado y en especial para México va a ser que el país crezca y muchas podamos crear empresas internacionales y tener más trabajos para todos. Pues, ya lo escucharon, chavos, no se despeguen, vamos a seguir aquí aprendiendo más sobre este fantástico proyecto que es la Universidad Politécnica de Yucatán aquí en Ingenio Viral. Actualmente, aprender otro idioma se ha convertido en una necesidad. En los últimos años, la insistencia de nuestros padres y maestros por promover el dominio del idioma inglés ha crecido debido a que desenvolvernos lingüísticamente en otro lenguaje nos abre las puertas a muchas oportunidades en el ámbito educativo y profesional. Hoy por hoy, las clases de inglés están completamente integradas al plan curricular de las escuelas. Sin embargo, las necesidades día con día se transforman y en un mundo en el que en la actualidad diversos sectores están ampliamente impregnados de tecnología y softwares como webs, apps móviles y robótica, tener nociones básicas de programación va a convertirse en una de las habilidades más demandadas en los próximos años. Existen algunas aplicaciones para dispositivos móviles con las que desde temprana edad los niños pueden ir conociendo los principios básicos y la lógica del lenguaje de programación. Lightbot Junior es una aplicación disponible para iOS y Android en la que un simpático robot tiene como misión iluminar la habitación en la que se encuentra. Los principales controles de Lightbot Junior son muy simples, mover, rotar, encender la luz y saltar. Y una vez que se pone una sucesión de comandos el pequeño robot se mueve iluminando los azulejos asignados. El jugador debe encender las baldosas correctas para avanzar al siguiente nivel. Otra aplicación similar es Scratch Junior un juego de rompecabezas basado en Scratch un lenguaje de programación destinado a introducir a los más pequeños en el mundo de la programación. Con esta app los niños y las niñas a partir de 5 años podrán diseñar sus propios juegos e historias escogiendo y editando escenarios y personajes y añadiendo una serie de órdenes lógicas. Además de aplicaciones para dispositivos móviles existen otras opciones para seguir impulsando el aprendizaje en programación. Por ejemplo Marty es un robot que puede caminar bailar jugar al fútbol y que está construido con hardware libre y programado con código abierto al cual se le puede añadir distintos sensores y lo más increíble sus piezas pueden fabricarse en casa a través de una impresora 3D. La idea es que el robot crezca en funcionalidades y módulos a medida que los niños van aprendiendo. En conclusión se puede decir que aprender a programar es el nuevo aprender inglés. Doctor, antes de irnos a cortes comerciales usted nos comentaba que el campo para estudiar esto es una ingeniería robótica. ¿Qué particulares tiene esta ingeniería aquí en la UPIA? Sí, mira la carrera aquí la llamamos ingeniería robótica computacional tiene todas las bases de una ingeniería per se ciencias básicas y la parte de robótica ven los muchachos ven cinemática de robots dinámica de robots programas para calcular trayectorias de un robot etcétera toda esta parte mecánica de un sistema de un robot y el término computacional es muy importante en esta carrera porque hace rato platicábamos de volar un vehículo aéreo sobre un cultivo correcto hay una hay un área que se que se encarga de que el de que el aparato vuele que no se caiga que sepa donde está que sea fácil de manejar que eso es un área muy grande que se llama control que ven los 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 ingenieros pero que vamos a hacer con ese sistema que está ahí en el campo que va a hacer en este ejemplo pues va a ver digamos ver las matas de naranja y eso se va a hacer mediante una cámara o mediante un radar los ingenieros también saben como interpretar o como programar la tarea de ese robot cómo vamos a sensorizar cómo vamos a captar los datos cómo los vamos a convertir en información y cómo vamos a tomar decisiones a partir de esa información entonces ellos saben o llevan ese entrenamiento para lograr a ese fin que es el de programar una aplicación de un robot de servicio en este caso o también puede ser un robot de nivel industria pero es muy importante esa tarea que tienen ellos la de programar la aplicación ellos tienen que saber de inteligencia artificial tienen que saber de sistemas expertos tienen que saber mucho de la parte de modelados matemáticos y esos modelados matemáticos pasarlos a un software eso es lo que ellos pueden hacer como ingenieros en robótica computacional ok y estos ingenieros en robótica en cuanto a laboral después de salir de aquí sean egresados donde podrán trabajar por ejemplo hay mucha empresa de nivel mundial que está requiriendo talento humano de esta área si nos vamos por ejemplo a una búsqueda rápida en el internet podemos ver que empresas como muy grandes como Continental que muchos escuchamos Continental y pensamos en llantas pero Continental es el líder mundial en la investigación de los carros autónomos o de la seguridad de los mismos carros hablamos hace rato de que un coche puede ser un robot puede ser considerado como un robot tiene partes mecánicas tiene software tiene hardware y hay unos que ya son autónomos para cumplir con este concepto pero todo eso quizás muchos no lo sabemos pero pues hay industrias muy grandes como Continental que se encarga con sus ingenieros en robótica ingenieros de control de idearlos y de implementarlos entonces eso es un ejemplo pero también la industria o de comercios también requiere que sus procesos sean inteligentes que sean eficientes que sean rentables y todo eso se logra mediante la automatización y es también parte de la ingeniería robótica ok doctor pues muchísima muy interesante todo lo que nos comentó y es impresionante el campo ¿no? donde ellos pueden estar pueden estar en grandes empresas pueden desarrollar emprendedores pueden ser emprendedores también doctor ¿algo más que usted quiera agregar? pues una invitación a todos los muchachos que se acerquen a la área que lean un poquito de ella que sepan todas esas comodidades ¿no? que tenemos que sepan que hay mucha gente atrás de ella que estudiando ¿no? e implementándolas para que pues entren también a estas ingenierías chicos ya lo saben si a ustedes les gustaría pues no sé a lo mejor crear un robot ayudar a Yucatán por ejemplo en este desarrollo el doctor propuso pues ¿no? la idea del robot con los cultivos y demás ustedes pueden ayudar a esto así que ya lo saben si quieren pues ingresar y estudiar robótica podrían hacerlo aquí en la Universidad Politécnica de Yucatán estuvo muy padre el programa que tuvimos el día de hoy debido a que nos dijeron que la robótica es una gran parte de la tecnología que tenemos actualmente y también aprendimos que todavía quedan muchísimas cosas que desarrollar así que si tú estás interesado en estudiar algo afín puedes acercarte a las instituciones dedicadas a esto entre ellas la Universidad Politécnica de Yucatán y bueno no nos queremos ir sin antes agradecerles a la Universidad Politécnica de Yucatán y al doctor Eduardo Espadas por habernos prestado sus servicios y sus comentarios así es a ustedes tampoco se les olvide seguirnos a través de todas y cada una de nuestras redes sociales como Facebook Twitter YouTube e Instagram y tampoco escucharnos todos los sábados a las 10.30 por los 40 Mérida y por supuesto vernos todos los lunes a las 4.30 de la tarde aquí por 13 Vision muchas gracias por acompañarnos y esto fue Ingenio Viral Ingenio Viral